Ábrele, corazón Y déjalo entrar Ábrele, corazón Y verás Qué feliz serás Cuando Él vino a mi vida Él me perdonó Cuando estaba perdida Mi vida Él me levantó Ábrele, corazón Y déjalo entrar Ábrele, corazón Y verás Qué feliz serás Él me ha orado por ti Porque fue fiel A su llamado Y a la cruz crucificado Pago por todos mis pecados Ábrele, corazón Y déjalo entrar Ábrele, corazón Y verás Y verás Qué feliz serás Qué feliz serás Cómo 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 Cómo